Fíjate el postre que te traemos hoy, cremoso, lleno de sabor, con un toque de melocotón en almíbar. Locura, receta facilísima, económica y que prepararás con un minutito de trabajo. ¿Qué más quieres? Más fácil, imposible. ¡Empezamos! Necesitamos 6 huevos que vamos a verter en un cuenco amplio. Ahí están. ¡Siguiente ingrediente! El dulzor se lo va a aportar 6 cucharadas de azúcar que son más o menos una taza, 150 gramos. Ahí vamos. Las tenemos y nos volvemos al cuenco. ¡Adentro! Batimos, integramos, nos llevará segundos. Continuamos. Queso crema, 200 gramos de queso crema que le van a dar cremosidad. ¡Adentro también! Junto al queso crema, para que se deshaga súper bien, nos trae victoria 200 mililitros de leche. ¡Adentro! Volvemos con nuestra batidora eléctrica manual. Si no la tienes. Y continuamos con el ingrediente estrella de este pudin. Melocotón en almíbar. Necesitamos 4 piezas. Vienen así. Que equivalen más o menos a dos melocotones enteritos. Sin hueso ni nada. Ahí los tenemos. Fíjate cómo brillan. Son una auténtica maravilla. Los troceamos. Nos vamos a la batidora. Convertimos en puré. Y añadimos a la mezcla. Si no tenéis melocotón en almíbar, no os preocupéis. Con melocotón normal, sin hueso y peladito. También sirve. Batimos, integramos. Y tenemos hecho el postre. Solo tenemos que verterlo en un molde. Con papel de horno para que no se pegue. Este es de 20 por 15 centímetros. Lo llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados. Que son 392 farifit. Y en cuanto alcance la temperatura, horneamos 35 minutitos. Pasado el tiempo. Mira. Esta es la pinta que tiene que tener. Fíjate cómo baila. Seis horas de reposo en el frigo. Y lo tendréis listo. Gracias a este papel. Desmoldamos así de bien. ¡Lo tengo! Voy a quitarle un poquito de papel para ver el lateral. Ahí estamos. Despega. Y de aquí nos vamos a ir a la mesa. Puedes presentarlo como quieras. Directamente. Lo troceas en la mesa y a cada uno su platito. O en raciones individuales como esta maravilla que tengo aquí. Una pizquita de azúcar glas. Mira. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y ahora la cucharita. Cremoso. Una pasada. Pudin de melocotón. Rico y fácil. Con un minutito de trabajo. Cuatro ingredientes. Y sin harina. ¿Qué más quieres? RIS-RAS. ¿Quién da más? ¡Buenísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!